Música E puana mi negrita eipeao penero que E que xajaua constante soy tu querido amante E puana mi negrita eipeao penero que E que xajaua constante soy tu querido amante Música Tu pasi del campo y bagami mi pere y me mareina Ayunin guayne se promesa a mi de ver apagase Anaseja hara la muerte o tentaro ye se mi mejina Pura que y porame apagantan guay la mandaba el juez Música E vuote apuite embele y me va tapu jaeño Anaseja y tendera y cuba boime no y co Piro direcamos y cuba no bo maite y Ay pa xajaua que eipona beba nebe guana mi Araja pui jaepe jaepe jaebo penero Aro pura jaebo cada pitum A pui jae de nuevo na se mongebe y matri Atalobago y pene por ee Aro pura jaepe 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 jaeo Te voy a escribir a la elegida estrella, a esa niña Graciela, por no ir a la poter Y antes es ayer, de aquí a unos tiempitos, naja, eymarapa, delito, aja y funes, sepe y boter Alfonso Loma, así se llama aquel paraje y aburraja Entre los verdes campos existe el conocido Ticuaporá Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapiracuá Los pajarillos de mil colores, ahí se encuentran de todo ar En el cercano de la ramada se ve criando Yezitazí Diciendo triste a su compañero, de casa intenta Yezitazí Y las palomas toda su vida se emprenden vuelo al oscurecer Juntas avanza y allí descansa, triste querido Delta Pérez Música 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 Música